El Dany ¡Hombre! Al final jugamos duo vs. Squada Entró el Dany ¿El Dany, tú estás todavía cargando? No, si El Dany regresa por lo menos El otro sí, ya parece que no entró Vale, menos cuatro Para una vez que me sale este mapa, wey Solamente vamos a jugar dos Hay que sacar nivel He de sacar ese nivel de heroico, wey Davy que tiene O no Vale, yo entre el daño Yo se los juego con boxitos, wey Se los juegas con boxitos No creo, pero si boxitos a veces pegan duro, ¿no? Te confías a veces y te dan para el suelo A veces no hay que confiarse a los boxitos, wey, porque Del pronto ves que te revientan Pero es que también Ahora mismo, este día, están los hackers A full ayudándole a los que no han subido heroico Para intentar llegar A fin heroico Están a full ahorita los hackers Así que téngale miedo Téngale miedo que ahorita sí hay hackers Pero están intentando ayudar a subir A las personas que no han subido heroico Con el chaleco, ah Chaleco no llevo, tú, me encontraste por ahí Yo no llevo chaleco, wey ¿Tienes chaleco? No, no, no llevo Te asfiro mejor Vale, hay que sacarnos las de aquí, Davy Porque tenemos esos vatos allá abajo Dark, aquí tenemos uno en la casa, wey Dark, tienes uno ahí con real, wey Muchísimas gracias, wey Gracias, bro, por ese follow Y bienvenido al directo Y un saludito para ti Dile a José que es manco Gracias por esas 50 estrellas, Kevin Muchísimas gracias Hola, soy nuevo Wow Guau Muchísimas gracias, bro Por eso es 50 estrellas Aquí está, aquí está, aquí está Dark Ahí, ahí lo tiene, lo tiene, Daniel Ahí lo tiene No, lo bajaron, Daniel Tengo gente aquí yo también, David Hey No, ahí está Gabriel Torres Están aquí, uno se metió para allá Y otro lo tengo acá de frente Cuidado, cuidado, cuidado Uy, tumba uno, tumba uno ¿A dónde, a dónde lo tumba? Ahí está marcada Ya los tengo aquí, ya los tengo aquí Creo que están por allá Lo bajé, lo bajé, lo bajé Tienes uno ahí, tienes uno ahí Puedes, puedes Lo tumbé, lo tienes No, 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 no Ah, no, no, no Una buena, buena Ya me lo maté Pero no, me voy a pegar el otro, bro Ahí viene, viene ¿Lo mataste? ¿Lo mataste? Sí, sí, pero me mató de arte. Inventó un nuevo una y ya sólo queda el de la casa. Vale. Intentó darle, intentó darle. Pero nos queda el de la casa, ¿no? Sólo queda el de la madera, va. Nos viene uno por la espalda, nos viene uno por la espalda. Cuidado. Me espaldea uno, me espaldea uno. ¡Viene otro, viene otro! ¡Está tocado, está tocado, está tocado, David! ¡Está tocado, está tocado! Bien, bien, bien. Ahí está, ahí está. Está tocado. ¡Ah, perro! Los salvamos. Estamos parando durísimo, güey, aquí. Auténticos crooks. No, aquí viene otro, no tengo bala. No, aquí está otro, aquí está otro. No, no tengo bala. Hombre, güey, termina. ¡Falsuero, hermosos! ¡A su casa! No, no, no. No, no, no. Ni un brillo, David, ni un brillo. No, es que no tenías botiquines, ya. Ya te iba a decir para darte. No tenía... No tenía neva las nevotequines. Ya, güey. Nada, pero igual. Igual no, te paraste bastante bien. Paraste bastante bien aquí. Aguantarse como un campeón. Ya me toca nada más reunirme con el... Con real. Y empezar a quebrar entre nosotros. A ver, tengo... Está por aquí. Esto aquí. Pau, pau, pau. ¡Gente! Dejen esos likes por todas esas kills que hicimos ahí. Cómo nos paramos aquí bien fuerte y bien duro. Dejen esos likes y compartan. ¿Puedo jugar contigo, bro? ¿De qué región eres? Dime de qué región eres. A ver si podemos hacer esa jugación ahí. A ver, M4. Vale, vale. Bueno, llegaron como tres escuadras, ¿no? Al final. Vino uno tras otro. A ver, que uno pare. Uno pare, pau, pau. Y... Me llevo todo esto y me llevo eso. Hombre, de las tres escuadras solo quedó la que ya había tumbado. De las tres escuadras. Y aquí también murieron algunos. Yo creo que hasta aquí lo hiciste. Eh... Real, ¿tú quieres mirar el 4? No, lo traigo, bro. Pero ya, yo me voy a sentar tranquilo. Ya. Yo igual también me voy a gustar tú. Yo aquí ya solo, no sé si aguanto tres cuadras. Te voy a ir por acá, a ver. Vale, vale. Nice. ¡Qué crack! No, más crack eres tú, Agustina. Más crack tú. Yo intenté resolverla como pude y al parecer la hicimos bien ahí. Eh... Si eres región sur, te sigo. Eh... No, soy región norte. Pero bueno, agradecería que dejaras ese like. Y si no vas a seguir, por lo menos, agradecería que dejaras ese teazo de like. A ver... No veo gente por aquí. Si no hay nadie por aquí. Bueno, pero... Ay, no. Zeppelin se va por otro lado. Zeppelin no me. No me hace la discusión. No me hace la discusión. Hola, bro. Soy nuevo. Eh... Hola, bro. Soy nuevo. Hola, bipolar. Qué gran nombre. Hola, bipolar. ¿Qué tal? Bienvenido por aquí, compañero. Espero que disfrutes. Que disfrutes de estos directitos. Y no olvides de suscribirse al canal. Vale. Chao. No creo, David. Y si hubiera... Si hubiera... Sobrevivido, la pena es que hubiera sido una buena, buena jugada ahí entre los dos. No, yo tenía la SBS pero ya con cuatro balas. Y la quimcho con cero. Que no alcanzaste a lootear algo por ahí. No tenían nada eso. Yo... Tuve suerte, wey. Que me encontré una MP5 de unos que había muerto. Tuve una suerte ahí... De perro sarnoso. Vale, que hay aquí. Pero ahí estamos. Pendiente, perro caliente. Pendiente que vienen más. Tengo que ir a la espalda. Tengo que ir a la espalda. Una bombita de esto que haría. El. Bipolar y UTU. Ahora se maté de vaina. Nuevo sub. No, ya lo tenemos aquí, wey. Al suelo hermoso. No hay que ir a la espalda. No hay que ir a la espalda. No hay que ir a la espalda. Lo bajaste, lo bajaste. Lo que era no es que lo bajaste. No, 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 no. No, no, no. Vale, vale. Vale, vale. Lo atraso en caerse. gana. Está un toque, toque. Vale, nada no se la comen. Vale, no. Vale, bien, bien. Para el suelo, para el suelo. Me quedé sin botiquines, voy a intentar lutear A ver si todo brote tenía Muchísimas gracias, bro, gracias por Suscribirte al canal Al canal, al canal, no sé hablar No sé hablar Vean a... Scar Sale con el 4, ya sale con el 4 Gente, gente, gente aquí, gente aquí, cuidado Tengo gente aquí Tenemos una a la derecha Ah, qué idiota, no No, bro, cuidado, que hay gente allá Tengo gente ahí, en ese W Lo vi por ahí, por el desnivel Ah, eran dos, joven Eran dos, están en el Ubisoft, sí, ya lo vi Ahí está uno, pero ahorita por la derecha Intenta ver rusearle Está en la derecha, ¿no? Vente el otro, vente el otro Está en la pared Intenta rematar a este No me la llevo a las paredes que tenía Necesito esta MP40 Me está pegando re fuerte esta... Esta MP5 Está en la pared, ¿no? Sí, sí, el líder Con un poco de daño ahí Vale, vale, voy a intentar rusear A tu casa A tu casa Vale, nos quedan 14, nos quedan 14 No sub, puedo jugar Bro, pásame tu idea Y ahora te agrego Ya llegué Hola Alonso, ¿qué tal? Bienvenido Hola guapo, uy Guapo eres tú, crack Guapo eres tú Escapa a la cerrada Escapa a la cerrada No creo, no No diga eso, no diga eso Dios si está, muchísimas gracias Alonso Gracias por compartirte el directo Tú llevas balas de SMG De SMG, bro Bro, llevas balas de SMG Ok, con 3 No, bro Aquí hay, aquí hay que... Hay más, hay más Solo llevo 1, 24 2, 60, mira Hay un silenciador ahí, si miraste Silenciador No, no llevo silenciador Solo llevo 1 ¿No te sobra alguna pared por ahí? Sí ¿A qué vas? ¿Quieres hacer el tono, bro? A ver, voy para allá Eh, me agregas, me llamo Liam Vale, ahora te agrego, bro Recuerden que estamos jugando en la región U U E E Así que Eh, si tienen en esa cuenta Los dos lo agregas Si tienen en esa región Saludito para ti, crack Déjame te leo Eh, Leonel Un saludito para ti, bro Bienvenido directo A ver, ¿por dónde ponemos posición? No creo, David, al final te voy a hacer recuperar esos puntitos que perdiste, ¿o no? O me matan, ¿qué dices tú, David? ¿La ganamos o la perdemos? Yo creo que la perdemos Mmm, si se paran bien Si nos paramos bien, la ganamos Si nos paramos bien, la ganamos Puede ser, puede ser también Uy, aquí hay un carro mal, mal puesto Cuidado esta piedra No me confío Si alguien hay que verás Mira, hay que matar más a uno Aquí van a mirar al 4 Tú ya vabas, ¿no? Dale, dale, ya llevo ya Ahí el drop, el drop parece que dejó paredes aquí Vamos a ver si luteamos paredes acá Así que el drop paro por aquí Dale, vamos a buscar paredes porque no nos traigo una, bro A ver, ojalá haya paredes No, está más luteado Más luteado que luteadín Vale, zona, aquí hay zona Pero Uy, tenemos gente en la casa Hay gente en la casa Hay gente al otro lado En la garita también Están campeando fuerte y duro El de la garita Y el de la casa Cuidado, cuidado, se están dando Devante, devante, devante Vale De la garita, de la garita De la garita Que puercos, que puercos Vámonos de aquí Vamos a coger una mejor posición en una casa Y aguantamos hasta que cierre la zona Por si hubiera gente allá, no sé Ha aguantado por lo menos ver que no nos espalden Tengo tiempo que ya la pared que tenía la gasté Ha comentado para que me agregues La pared que tenía la mandé para lobby ya Va a parar el Zeppelin acá a ver si lo looteamos o algo El de la garita No me hagas la guardia A la garita A la garita, por favor A eso voy, a eso voy Que va a parar ahí El pedo es que queda en un lugar, güey Muy, muy, muy Muy abierto Espero que no haya gente Espero que nadie me vea El mundo va a intentar ir a por esto, no me cae pared, no me cae pared, ni una f***ing pared, no mames, no, pienses, mames. 599483972 agregame, G, Cristobal Zambrano, ha comentado, activos, activos, hola Cristobal, agregame, ahora te agrego, ahora te agrego, tienes un K de rey, Jesús, Kronos. Me cambiaré de fuego para invitar a más gente, vale, gracias, muchísimas gracias por ese apoyo compañero, esa piedra yo creo que está buena para aguantar ahí, por lo menos un chance, o no sé, a ver si no nos viene gente también del agua, quedándose vivo, a ver si nos paramos bien, tienes un K de rey, Jesús, Kronos. A ver, el del puente tiene que estar viniendo desde la garita que te disparó, así que vamos a analizarlo. Vale, eso no cerró allá, entonces el del puente tiene que salir de ahí, a ver si lo vemos, el del puente. Puede ser que haya gente aquí enfrente y a lo mejor tú sale, no sé. Vale, vale, ya hay gente, se están dando gente ahí en, se están dando gente en la casa, pero no consigo daré ni disparo a nadie. Fui en medio, mira, pero ya nada. Se mataron ahí en la casa de ese, podemos llegar a rapiñar, pero también puede ser nuestra muerte. Ya creo que nos están esperando y todo, creo que me vio, creo que ya me vio. Muchísimas gracias, Alonso, gracias por ese follow, compañero. ¿Qué hacemos? Vamos a coger mejor zona, lo mejor va a ser pensar en ir a zona, ya está. Es para zona, pobre, que pelear por la zona. Uy, hay gente de tres pisos ahí en zona, bro. En la casa de tres pisos, ¿no? Perdón, vale, 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 vale. Ya lo veamos. Le volveamos. Hay que intentar llegar. Intentar subir. De alguna forma. Hay que subir, como sea. Vale, tenemos zona aquí. Vale, nos quedan esos dos. Ah, tú bordeaste por allá. Bordeaste muy lejos de mí. Intentar a ver si me puedo parar duro aquí. Vale, lo tengo aquí ya. Aquí tengo uno enfrente, bro. Me tengo uno por aquí. Por ahí va subiendo uno por las paredes, ya. Sí, güey, vi a uno de ropa azul, güey. No sé qué se hizo. Vale, en la casa de allá lo vi. Allá está en esa casa. Alpino, por el pelo. Los de esa casa tienen zona. ¿Qué hago uno ahí, bro? Ven, 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 ven. ¿Cómo? Ahí va a intentar avanzar. Cuidado, te va uno, cuidado, cuidado. Tienes uno, tienes uno por ahí. Muy bien, muy bien, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, es de arriba, cuidado, es de arriba. Me voy a conectar al directo de otra cuenta. ¿Cómo, cómo? Mira, ve, 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 ve. Ve una, ve una, ve una, tira. Cuidado, cuidado. ¿Tienes tu bomba para tirar ahí arriba? ¿Eh? ¿No te vas? A ver si hay bomba aquí, no, no hay bomba aquí. Tengo bastante mucho. Bájate a uno, bájate a uno. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿A dónde lo bajaste? ¿A dónde lo bajaste? Casi lo bajaste, mene, ya me tiro bien. Vale, murió, murió, murió. Zona, zona, zona. Bien, compañero. Muy bien lo hicimos ahí. ¿Qué pasa, gente? ¿Qué tal estuvo esa partida? Ah, soy el mismo, Alonso Yosset. Alonso, ¿qué tal? Bienvenido al directo. ¿Qué tal estuvo esa partida, gente? No hace falta sacar más o quieren más nivel tu habla. La pena que este mapa siempre me ha gustado. Por eso me da algo de suerte a veces. 12 perras kill pa' lobby. Buena, buenarda le hicimos ahí. Buenarda le hicimos, compañero. Buenarda. Gracias por ver el video.